Señor, no me ha atendido, no me ha atendido, ya me quedé hecho bien. Aquí está, aquí está Leti. Mira padre. Aquí está, aquí está, mira. Sí, está bien. Ella. Licenciado en el caso de Manuel Velasco y su licencia. No, 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 voy ahorita. No, como si es. Pero esto ha generado mucha polémica porque ahora Morena ya tiene la mayoría en diputados. Esos cinco diputados del verde que se fueron a Morena. No voy a hablar de su corazoncito. ¿Tiene una mala imagen, Morena, cambiando esta votación de un momento a otro para beneficiar al gobernador? Tengan este, cuidado ahí. ¿Estos acuerdos políticos no van en contra de lo que usted decía? Voy a la reunión ahora con los legisladores, corazones, corazoncitos, corazoncitos. ¿Pero estos acuerdos no manchan su imagen del nuevo gobierno? No, 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 corazón, gracias, gracias. ¿Y en la noche regresa? ¿Tiene reuniones? ¿Tiene reuniones al verde? ¿Aún no ves al verde? Posiblemente en la tarde-noche, posiblemente. ¿Tiene reuniones al verde? Ahora voy a la reunión con los diputados. Ábrele ahí el espejo, ábrele el espejo, ábrele el espejo. Adiós, adiós, no tengan cuidado. Ábrele el espejo. Adiós.